Un cancionero de versiones que lo hemos hecho poco a poco con el poco tiempo libre que tenemos y disfrutamos mucho y esperemos que hayáis disfrutado mucho con él. Así que nada, que... ¡Ahora que aplausos! ¡Ahora que aplausos! Gracias. Que esta es otra canción mía. Otra tuya, ¿no? Y también igual en el estribillo necesitamos ayuda y es bien fácil. Porque solo hay que decir toda la... No os tenéis que ayudar porque seguro que os sabéis el estribillo y solo hay que hacer un la-la-la. No recuerdo el día exacto que nos conocimos, aunque sé que esa sonrisa se quedó conmigo. Y ahora puedo decir tranquilo que estaré cerquita en todo tu camino. Cuántas curvas quedan por pasar, decisiones que deliberar, pensar que todo lo acaba de empezar. Te llevarías junto a Peter Pan, volando de la mano a nunca jamás. Quiero ser siempre un niño a tu lado y que el tiempo pase muy despacio, empapando gota a gota en nuestra vida, con pensamientos puros y cosas bonitas. Puros como el mar, puros como el hielo glaciar, puros como este sentimiento que se llama amistad. Si algo te pasa no hace falta nada más, yo quiero bien tus ojos ellos solos hablarán. Uh la la la, sigamos siendo fieles con la edad. Uh la la la, guardando todos de nuestra felicidad. Uh la la la, la 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 la. Desde este van, yo soy Quilly Fombo y Toplao, este cao animado, un animado para dar un poco de amor. Tan iguales y a la vez tan distintos, tan reales cual sonrisa de un niño. Tan malo verte mal como verte mal, hay que levantar la vida y volver a disfrutar. Quiero que estés bien, que no pierdas el tiempo, entiendes mil cosas y no se parean ningún que. Enfocas tu energía al día, no caigas en monotonía del día a día. El día a día debe ser, no dejar de aprender, satisfacer tu vida, cuerpo y ser. Ser tú mismo me enseñaste y yo cumplo, mejor piropo que ese Dios echa a todo el mundo. Ponerte a concreto, es más impuntual y no nada, las conversaciones contigo. Hace vivirte más fuerte y capaz de una vida progada. Con una triple patilla, de triple dosis amistad. Uh la la la, sigamos siendo fieles con la edad. Uh la la la, guardando todos de nuestra felicidad. Uh la la la, la 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 la. Desde este infante, desde este infante, desde este infante, con un poquito plago, explicado, animado, reanimado, para dar un amor. Uh la la la, sigamos siendo fieles con la edad. Uh la la la, no se oye. No se oye. Uh la la la, la 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 la. Uh la 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 la, guardando todos de nuestra felicidad. Uh la 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 la, sigamos siendo fieles con la edad. Uh la la la, guardando todos de nuestra felicidad. Uh la 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 la. Este es el señor, ese filipón, vuelto a clavar, animado, reanimado, para dar un poco de amor. Uh la 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 la.